Tengo mi pistola y diente de oro 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 Yo si soy perra Hay queso pa' wea Nah, frey Me compré un suéter Vamos a cumplir a despertado Si, yo me cae el rojo Y mi chimi es amarillo Viaje con mi papá allá en España Wea Si ya wea Le tocó El El H ¡Gracias! 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 ¡Gracias!